Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor en el que vamos a realizar el análisis del tráiler de la octava temporada de Juego de Tronos. Juego de Tronos Juego de Tronos Ahora, no es un tráiler tan revelador como parece. Ya sabéis que en los tráilers usan muchas trampitas, usan muchos truquitos, incluso editan imágenes. En alguna ocasión las han puesto en espejo y en muchas ocasiones han puesto imágenes que luego no hemos visto durante la temporada. Así que no os hagáis tantas ilusiones porque no revela tanto. Y además os digo otro detalle muy importante. En el tráiler podéis ver escenas de los tres primeros episodios, es decir, de la primera mitad de la temporada. No hay escenas que correspondan a otros momentos. Después de mucho análisis, después de revisar todo por tierra, mar y aire, de arriba abajo, os puedo decir que esas imágenes son de los tres primeros episodios. Y también os tengo que decir que el tráiler original se ve muy oscuro. Se ve oscurísimo. Por tanto, vamos a utilizar una versión en la que todo se ve mejor, en la que todo se ve con más claridad. Sí, en momentos se ve todo más pixelado, pero hay un usuario en Reddit que ha tenido a bien editar el vídeo, ponerlo más claro, y podemos ver así detalles que de otra forma hubieran pasado desapercibidos. Así que ya lo veréis, lo vais a disfrutar. Y empezamos el análisis, el logo de HBO, y aquí tenemos a Arya Stark. Arya Stark está tremendamente asustada. Ya veis, tiene además una herida encima de la ceja y otra por debajo. Y, desde luego, ¿pensáis que una de las asesinas más eficaces, más sanguinarias de todo Poniente se asustaría de cualquier cosa? Evidentemente, esta cara no la pone Arya al enfrentarse a un hombre normal y corriente. Y aquí está, perseguida. Sale corriendo, y tenéis que ver varios detalles. ¿Cómo va vestida? Bueno, pues va vestida exactamente igual que en las imágenes promocionales que hemos visto en varias ocasiones. Imágenes que corresponden a los primeros episodios. Por tanto, Arya está en Invernalia escapando de algo, huyendo despavorida. Y aquí, paro la imagen, porque aquí, en medio de este batiburrillo pixelado, podemos ver claramente la imagen de un hombre armado. Es decir, sabemos que al menos un hombre persigue a Arya, pero eso no es todo. Si os fijáis, Arya lleva en la mano un fragmento de una lanza, lo que parece ser el fragmento de una lanza. Y la punta de esta lanza es de vidriagón. Así que, vamos a ver, vamos a ver que Arya sigue su carrera por Invernalia. Está siendo perseguida por este ser, por esta criatura, de aspecto antropomorfo. Es decir, por un hombre, pero posiblemente este hombre no esté vivo. Posiblemente este hombre sea un espectro. Y aquí tenemos a un personaje que aparece, y está en las murallas de Invernalia, y hay arqueros a los lados. Si recordáis la batalla de los bastardos, Serdabo Seaworth, al que vemos aquí en primer plano, también comandaba a un grupo de arqueros. Pues aquí está, en la muralla, con los arqueros. Y hay quien dice que, un poquito más atrás de lo que hemos visto, hay quien dice que aquí, de fondo, se aprecia dos figuras femeninas, y una podría ser Sansa y otra Arya. Para mí, eso ya es mucho decir, no se ve tan claro. Evidentemente, Davos tiene un aspecto tremendamente preocupado. Y seguimos con la carrera de Arya. Esa persecución está desesperada. Aquí podemos ver con claridad sus heridas. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Y llegamos a las criptas de Invernalia. Y en las criptas de Invernalia tenemos a Varys, que evidentemente ha visto tiempos mejores, que tiene una cara de susto tremenda. Y aquí, al fondo, os marco a Gilly y al pequeño Sam, ese niño que no crece. El pequeño Sam, que ya hemos comentado en muchas ocasiones en estos últimos cuatro años, que a lo mejor, si sigue sin crecer, deberían llevarlo a un endocrino y que le echar un vistazo. Pero no sé yo si habrá muchos endocrinos en Invernalia. Aquí está Varys con su cara de susto. Gilly y el pequeño Sam, como hemos dicho. Y más mujeres y niños. Hay quien dice que esta escena le recuerda a las mujeres y los niños que se refugian también en el abismo de Helm. En la mítica batalla del abismo de Helm de la trilogía del Señor de los Anillos. Sigamos, y aquí sigue Arya en su carrera. Raude y veloz está siendo perseguida. Estas imágenes posiblemente corresponden al episodio 3, amigos. Al episodio 3, en el que ya sabemos con total certeza que han llegado los caminantes blancos de Invernalia. Es episodio dirigido por Miguel Sapognik y que será una de las batallas más épicas de la historia de la televisión. Y el propio Sapognik ha estado buscando batallas, batallas, sobre todo si ha inspirado en las del Señor de los Anillos. Pero no había una batalla tan larga como la que ha rodado él. No ha sido capaz de encontrarla. Sigue Arya, sigue Arya. ¿Y por qué me paro tanto con Arya? Porque en breve veréis algo muy peculiar, muy característico. Sigue, sigue corriendo. Y aquí al fondo a lo mejor se intuye un poquito. Pero bueno, podríamos decir que aquí al fondo, sí señor, aquí hay dos figuras masculinas que la están persiguiendo. Por tanto, Arya está siendo perseguida no sólo por un hombre o por un ser de aspecto antropomorfo, sino por dos. Y van vestidos de forma distinta. Este evidentemente va sin casco y este otro tiene otra vestimenta, otros ropajes. Así que posiblemente no uno, sino dos espectros estén persiguiendo a Arya Stark por Invernalia. Y aquí vemos la cicatriz, perdón, la herida encima de la ceja. Así que pondría un cortecito, una captura para que lo veáis con absoluta claridad. Y aquí está Arya y está hablando con alguien y dice que ella conoce todas las caras de la muerte. Es decir, que conoce las caras de la muerte. Recordad que ella en Braavos ha sido entrenada en la casa de blanco y negro con el dios de las mil caras, con el dios de la muerte. Y aquí hay una persona que le está escuchando, que podemos verla. Aquí esta persona marcó la silueta de la persona. Marcó la silueta de esta persona y esta persona le acaba de dar esta punta de vidriagón. Esta daga de vidriagón que ella está portando. Entonces ella dice que quiere enfrentarse a esta encarnación particular de la muerte. A esta cara en particular de la muerte. ¿Y quién es esta persona que está aquí? Pues no es otro que Gendry el herrero Baratheon. Claro, la última vez que Arya y Gendry se vieron, tuvieron una charla muy personal, muy íntima. En esa charla, Gendry estaba reparando la armadura de un personaje que está en este tráiler. La armadura de Cerberic Dondarrion. Y se iba a unir a la hermandad sin estandartes. ¿Por qué? Porque para él, ellos eran una hermandad. Ellos eran una familia. Y él nunca había tenido una familia. Y Arya le dice, yo podría ser tu familia. Y él le dice, él le responde, no serías mi familia, serías my lady. Porque ya sabéis que Arya es una lady. Y aquí tenemos a Gendry que ha sido un tipo del lecho de pulgas. Un tipo que jamás ha tenido nada en la vida. Y que en realidad está buscando su identidad y ahora la tiene. Porque es el hijo bastardo del rey Robert y solo está esperando a ser legitimado. Por tanto, esa diferencia social se puede romper esta temporada. Y los amantes del romance entre Gendry y Arya estarán encantados. El 14 de abril. Y aquí tenemos unos barcos. Son unos barcos Greyjoy. Y todo el mundo dice en todos los trailers, en todos los análisis. Que estos son los barcos de la flota de Euron Greyjoy. En los que está siendo transportada la compañía dorada. Pero claro, ¿qué problema tiene esta imagen? Pues que los barcos de Euron Greyjoy tienen un puntito rojo. Un puntito rojo que voy a marcar aquí. Pues tienen un puntito rojo y estos barcos no lo tienen. ¿Será un error de edición? O a lo mejor es que estos barcos Greyjoy no son los barcos de Euron, sino que son los barcos de Theon Greyjoy. Barcos de Theon Greyjoy que han sido usados para rescatar a Yara. Desde luego, ninguno de estos barcos es el silencio. La nave insignia de Euron Greyjoy. ¿Y qué contiene estos barcos? Aquí tenemos la primera vista a la compañía dorada. ¿Y quién es este tipo que tenemos aquí en primer plano? Pues es el comandante en jefe de la compañía dorada, el líder de la compañía dorada, Harry Strickland. Que va a ser interpretado, perdón, que ha sido interpretado por el actor Mark Riesman. Este señor. Y aquí, como podéis ver, sin embargo, si os fijáis en este estandarte, este estandarte sí que tiene aquí un punto rojo. El punto rojo que corresponde al Kraken de Euron Greyjoy. Así que esos otros barcos que hemos visto antes, nos han querido engañar, han querido hacer una estratagema, han querido hacer una jugarreta. Bueno, aquí tenéis los soldados de la compañía dorada con sus cascos, con sus picas, perfectamente formados en la cubierta del barco. Y posiblemente a punto de llegar a desembarco del rey. Mirad la forma de los cascos que es muy peculiar. No es una forma muy poniente y es una forma más distinta. Ya sabéis que la compañía dorada está ubicada en esos. Así que posiblemente la forma de sus cascos y de sus armaduras sea un poquito distinta. Lo que tenemos que ver es si el filo de sus armas es un filo curvo. Y parece que esta espada es un poquito más curva que las espadas de poniente. Y aquí tenemos estos tres personajes sorpresa. Estos tres personajes a los que ya mencioné en la descripción de los spoilers del tráiler. Esa descripción que publiqué el día 5 por la mañana a todo correr desde mi coche porque me había llegado esa información de última hora y la tenía que compartir con vosotros. Veis a Beric Dondarrion con la armadura norteña. Una armadura muy similar a la armadura que tiene Jaime Lannister en esas fotos promocionales. Y está con Tormund Giants Bane, Tormund Mata Gigantes y con Edel Penas. Había dudas sobre si estos dos personajes habían sobrevivido a la gran catástrofe de Guardia Oriente del Mar cuando se rompió el muro. Pero ya os dije en su momento que estaban vivos y además cuando se liberó el guión de ese episodio, el guión del último episodio de la séptima temporada, ya sabíamos, ya había una pista, ya había un indicio de que habían sobrevivido. Bien, pues aquí están, aquí están los tres bajando unas escaleras. La duda es, ¿en qué castillo están? ¿Están bajando a las criptas de Invernalia? Es decir, Tormund, Edel Penas y Beric han llegado a Invernalia o bien están en el Castillo Negro. Porque ya sabéis que según las informaciones de Javi y Marcos, que son siempre tremendamente fiables, es muy posible que veamos inmaculados en el Castillo Negro. Así que, es posible que Jon y Daenerys manden ayuda al Castillo Negro, porque las tropas del Rey de la Noche, antes de desviarse hacia Invernalia, van a pasar posiblemente por el Castillo Negro y después por el hogar de la Casa Umber, causando destrucción a su paso. Y además, sabemos con total certeza que hay hermanos de la Guardia de la Noche entre esos espectros que acompañan al Rey de la Noche camino a Invernalia. Por tanto, si hay hermanos de la Guardia, quiere decir que han tenido que pasar por el Castillo Negro. ¿Quiere eso decir que Beric y Tormund han ido corriendo al Castillo Negro a avisar a los hermanos de la Guardia para que se pongan a salvo? ¿O estamos viendo una imagen mucho más adelante? Estamos viendo una imagen en la que estos tres personajes han conseguido escapar y han conseguido llegar a Invernalia, precisamente. Porque ya sabéis que hay una mítica escena que vamos a ver, una escena en las criptas, en la que está Johnnieve y John Snow, y que es interrumpida por el sonar de un cuerno. Por el sonido de un cuerno que avisa la llegada de hombres. ¿Serán estos tres hombres los que llegan a Invernalia? ¿Serán estos tres hombres los que interrumpen esas cenas en las criptas? Bueno, pues eso no lo sabemos. Mi información inicial decía que quizás fuera el Castillo Negro, pero es muy posible que también esto sea Invernalia por el aspecto de este arco, por el aspecto de las paredes. Así que eso está por dilucidar. Y esto da paso a otra imagen en las criptas, otra imagen en las criptas de Invernalia. Tenemos dos personajes que van a ser míticos, que van a ser emblemáticos esta temporada. Son Bran Stark, al que veis aquí en primer plano, y Samwell Tarly. Vamos a echar un vistacín. Bien, le damos, y atentos, hay Bao que sale de la boca de Samwell Tarly. Hay Bao, y están cubiertos en las criptas, están bajo refugio, y sin embargo sale Bao de la boca de Samwell. Ya sabéis que los caminantes van acompañados por el frío. ¿Será este momento en el que llegan justo los caminantes, Samwell se gira y sale este Bao helado de su boca? ¿Ha bajado repentinamente la temperatura? ¿Estamos viendo eso? Bueno, el caso es que Samwell Tarly, el actor John Bradley West, nos ha dicho en Entertainment Weekly que se ve obligado a luchar en algún momento de esta temporada. Y si está refugiado en las criptas con Bran, quiere decir que estamos viendo posiblemente una imagen, una escena del episodio 3, y ya sabéis que en el episodio 3 Samwell tiene que luchar contra estos espectros y contra los caminantes blancos. Y lucha torpemente con un arma. ¿Será esta arma veneno de corazón la espada ancestral de los Tarly? Bueno, no lo sabemos, pero sí que vamos a ver en este tráiler a veneno de corazón. Por otro lado, en el tráiler, en este tráiler, tenemos una frase de Bran que está en ese mismo momento, una frase que se la dice a un personaje. Y viene a decir más o menos que lo que está viviendo ahora es la consecuencia de todas sus acciones. Es decir, todo lo que ha hecho hasta ahora le ha llevado a este lugar. Este lugar, y acaba diciendo home, es decir, a tu hogar. Esto se lo está diciendo casi con toda certeza a Jon Nieve, Jon Snow, que la consecuencia de sus acciones le han reído a su verdadero hogar, a Invernalia. ¿Y cómo sigue el tráiler? Pues aquí tenemos la mítica Fortaleza Roja en Desembarco del Rey con estos estandartes Lannister. ¿Y quién hay en lo alto de la Fortaleza Roja? Pues aquí tenemos a Cersei Lannister con Qyburn. Y Cersei va sin corona. Curiosamente va sin corona y va con este atuendo que recuerda, a mi entender, al vestido de la madrastra de Blancanieves. Qyburn lleva el pin de la mano de la reina. Y aquí está la guardia real, la guardia de la reina. Y como veis, no solo ha cambiado el estilo de vestimenta de Cersei, sino también el estilo de la guardia. Con esta armadura más bien oscura. Y aquí hay un niño que está presenciando la llegada de estos inmaculados que se dirigen a Invernalia. Este niño, este chaval que está viendo ensimismado esta llegada. Y esta es una reminiscencia del primer episodio de la primera temporada en el que si hacéis memoria podéis recordar a Bran Stark subido a lo alto de la torre para presenciar la llegada del Rey Robert y los suyos. Y aquí hay un arco, este arco. Anda que no se ha dado la brasa con este arco. Este arco que conocíamos por las fotos de los decorados de Invernalia, estos decorados que han sido ampliados. Y es un arco que estaba él solito, que estaba ahí aislado. No sabíamos muy bien cuál era el objetivo de ese arco. Hemos pensado que podía ser la puerta de las criptas, que a lo mejor por esa puerta salían todos los personajes. Pero no, este arco no es más que el límite de Wintertown, que el límite de las inviernas. Y es el arco que marca la distancia entre las inviernas y aquí arriba la fortaleza de Invernalia. Así que ese arco era atrezo, es esto, y no es el arco que sea la salida de las criptas. Ahí van los Inmaculados desfilando, entre ellos Jon y Daenerys. Las puntas de lanza de los Inmaculados todavía tienen esta forma. Todavía tienen su forma original. Ya sabéis que estas puntas de lanza van a ser sustituidas por otras de Vidriagón. Y también veréis otro detalle muy particular en los escudos, en las rodelas de los Inmaculados. Aquí está Drogon sobrevolando Invernalia. Aquí está Raegal y aquí vemos a Sansa. Otra de esas reacciones que tanto nos están gustando. Esas reacciones que tiene la gente al ver a los dragones. Y siguen sobrevolando Invernalia, un plano precioso. Aquí tenemos el bosque de los dioses, el mítico bosque de los dioses. Aquí es donde se pone Bran para coger Wi-Fi y enterarse de lo que pasa en Poniente. Ya sabéis que le encanta venir aquí. Y estamos en las criptas, de nuevo. Y aquí está Jon Nieve, Jon Snow, y está delante de una estatua de uno de los personajes. Claro, la pregunta es, ¿delante de quién? ¿Delante de quién? Bueno, pues la especulación más razonable dice que está mirando la estatua de Ned. ¿Por qué? Pues por algo que vais a ver ahora un poquito más adelante. Bueno, pues Daenerys va avanzando hacia él. Va caminando, va caminando, va caminando. Y atentos al fondo. Atentos en concreto a este fotograma. En concreto a esta estatua que está aquí detrás. Si hacéis memoria, en una ocasión, Arya y Sansa visitaron la estatua de Ned. Y atentos a qué fondo había en ese momento. Cuando ellas estaban mirando de frente a la estatua de Ned. Pues sí, ya lo veis. Es el mismo fondo. Es el mismo fondo. Por tanto, es muy posible que ahora mismo Jon esté mirando la estatua de Ned. Y tiene esta cara de compungido porque quizás haya descubierto cuál es su identidad. Y aquí tenéis que hacer memoria otra vez. Porque tenéis que recordar la última charla que tuvieron Ned Stark y Jon Nieve Jon Snow. Y en esa última charla Ned le dijo que la próxima vez que se vieran le contaría algo muy importante sobre su madre. Y esa charla no tuvo lugar. Y Jon ha estado todo este tiempo desconociendo cuál es su verdadero origen. Desconociendo que él es Aegon Targaryen, legítimo heredero al trono de hierro. Pero todo apunta a que una vez que se entere y se lo acabe contando a Daenerys. Todo acabe bien. Es decir, que Daenerys asuma bastante bien cuál es la identidad de su amado. Pero ya os digo. Si tenemos en cuenta esta imagen previa. Si tenemos en cuenta esta imagen que os acabo de enseñar con Sansa y con Arya. Jon está delante de la tumba de Ned Stark. Y sigamos. Vemos una forja. Y aquí tenemos un tipo martilleando. A ver si os lo enseño bien. Aquí está. Tenemos un herrero martilleando una hoja. Y aquí de fondo a Gendry el herrero Baratheon. Aquí hay una serie de discrepancias en las forjas. Ya sabéis que el vidriagón, es decir, la obsidiana, es una roca volcánica. Y que el vidriagón es bastante frágil. Es decir, se puede afilar bastante bien. Pero si lo fundes y lo golpeas. En realidad lo que hace es destruirse. Y si calientas mucho el vidriagón. Consigues una especie de pasta de vidrio. Con lo cual el vidriagón en realidad no es algo que puedas forjar. O sea que. ¿Qué están haciendo en realidad? Porque aquí sí que parece que estén dando forma a una hoja. Y además a martillazos. Eso, salvo que se hayan tomado alguna libertad. No lo podrías hacer con el vidriagón. Tal y como conocemos nosotros a la obsidiana. Si en la serie tiene otras propiedades. Por lo menos ahora mismo no lo sabemos. Pero si hay alguien que pueda estar cualificado para forjar cosas. En Invernalia este es Gendry. Que es uno de los mejores herreros de Poniente. Ya que aprendió con el maestro Mott. Con Tobo Mott. Que sí que sabía darle forma al acero valyrio. Es decir, no sabía crearlo. Pero sí sabía trabajarlo. Tenemos una colección de varas de madera. Que están esperando a ser transformadas en picas. En picas con punta de vidriagón. Y estas picas con punta de vidriagón. Van a ser utilizadas más adelante por los Inmaculados. Aquí está. Con cara seria. Y aquí vemos a Ser Jorah Mormont. A Lord Friendzone. Que está fuera de Invernalia. Y aquí vemos las picas de los Inmaculados. Se supone que estas picas ya han sido sustituidas por picas con punta de vidriagón. Y vemos que tiene una espada. Esta espada es Veneno de Corazón. La espada de la casa Tarly. Supongo que en un momento dado. Dado que Ser Jorah Mormont decide que sea Jon quien se quede con garra. Porque ya sabéis que el viejo oso Jor Mormont le da garra a Jon. Porque consideraba que Jorah no era digno. Pues Samwell habrá pensado que posiblemente Jorah le pueda dar mucho mejor uso a Veneno de Corazón que él. Y así que aquí está. Veneno de Corazón. En primer plano. Espada ancestral de la casa Tarly. Y aquí veis las murallas de Invernalia. Con las almenas protegidas por púas de vidriagón. Y podéis ver estas estructuras aquí. Esta especie de rodillos también reforzados con púas de vidriagón. De forma que si el enemigo intenta escalar por la muralla. Tú dejas caer el rodillo. Y el rodillo con estas púas. Con estas puntas de vidriagón. Es capaz de matar a los espectros. Y después de Ser Jorah llegan otros de los personajes. Aquí lo tenéis. Gusano Gris. Y Missandei de Nath. Que inmediatamente se van a dar un besito. ¡Jarr! Ahí los tenéis. Dos personas enamoradas. Y se dan un besito porque va a empezar la batalla. Pero a mí me interesa mucho más esto. Mucho más. Sobre todo esta estructura que estáis viendo aquí. Ya sabéis que han reforzado el patio con estas estructuras que se llama Chabot de Fricks. Y estos Chabot de Fricks también están reforzados con puntas de vidriagón. Y ahora tenemos un personaje que vais a ver luchando a brazo partido. Este personaje. Hay quien ha especulado que este personaje. En otros análisis he visto que quien dice que este personaje es Jaime Lannister. Bueno. No puede ser Jaime por muchas razones. Primera razón. La espada que porta. La porta en el brazo derecho. Así que ya sabéis. Jaime usa la espada ahora mismo con el brazo izquierdo. Aquí vemos esta almena con estas puntas reforzadas por vidriagón. Entonces ¿qué personaje es? Bueno. Pues tiene una espada que es inconfundible. Os voy a dar una pista más. Es una espada que sirve para guardar juramentos. Atentos a esta imagen que he cogido de Reddit Free Folk. Pues sí. Ahí lo veis. Ese pomo de esa espada es inconfundible. Es guarda juramentos. Por tanto. Y aquí tenemos a Jaime que está gritando. Que está gritando algo que no se entiende bien en el trailer original. ¿Y a quién tenemos de fondo? Pues tenemos a Podrick Payne. ¿Y qué grita Jaime? Bueno. No lo sabemos. Pero. También en Free Folk. He encontrado un post. En el que dicen que en la versión rusa del trailer. Se entiende perfectamente. A Jaime. En la versión doblada al ruso. Gritar. ¡Bron! No hemos visto a Bron en Invernalia en ningún caso. Y ya sabéis que había quien decía. Había rumores que decían que Bron salía al encuentro de Jaime. Y que Bron se encontraría con Jaime en Invernalia o en la Tierra de los Ríos. ¿Qué es lo que dice en el trailer ruso? Lo dejo para que vosotros lo escuchéis. ¡Bron! ¡Bron! ¿Dice Bron o no dice Bron? Bueno. Y aquí tenemos esta otra imagen que ha causado muchísima controversia por la identidad de los personajes. Evidentemente estamos en el gran salón del trono de la Fortaleza Roja. Evidentemente en el trono está Cersei. A un lado la montaña. Al otro lado tenemos a Kiburn. Interpretado por el actor Anton Lesnar. Y luego tenemos aquí a otros dos personajes. ¿Quién es este personaje del centro? Vestido con una armadura dorada. Evidentemente es Harry Strickland. Líder de la compañía dorada. Y aquí venía el debate. ¿Este otro personaje quién es? Bueno. Se ha dicho de todo. Se ha dicho que es Sansa. Se ha dicho que es Varys. Pero yo creo que es evidentemente Euron Greyjoy. Creo que estamos viendo la continuación de la escena anterior. La continuación de esa escena en la que Cersei. Y allí en lo alto de la Fortaleza Roja. Está viendo la llegada de la compañía dorada. Y ahora está recibiendo a Harry Strickland en el salón del trono. No creo que estemos viendo ninguna otra cosa. No creo que esta escena corresponda a otro capítulo. De hecho creo que esta escena corresponde al primer capítulo de esta temporada. Que es cuando va a llegar la compañía dorada. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Una gran escena con Ledna Hede y una gran escena con Cersei. Aquí está. Ojos llorosos. Mirada vidriosa. ¿Y qué tiene en la mano? En la mano tiene un vaso de vino. Cersei vuelve a beber. Tenéis que hacer memoria. De nuevo. Tenéis que hacer mucha memoria. ¿Qué es lo que sucede la última vez que se encuentra Tyrion con Cersei? Bueno, pues que Tyrion se da cuenta de que Cersei está embarazada precisamente porque Cersei no bebe. Cersei al estar embarazada había dejado de beber. ¡Maternidad responsable! Ella no quiere que le pase nada a su bebé. Había dejado de beber. Y aquí sin embargo la vemos con mirada llorosa. La vemos llorando. Y la vemos bebiendo. ¿Qué quiere de eso decir? Que estamos viendo las consecuencias del aborto de Cersei. Cersei está tristísima. Acaba de perder a su hijo. Acaba de perder a su hijo Nonato. Vuelve a beber. Porque ya no le importa. Lo acaba de perder. Ha abortado. Y ahora se está planteando cuál va a ser el futuro de esa dinastía que ella quería que continuara. Los Lannister en el trono de hierro. Pero ahora ya no tiene heredero. Ya no tiene descendiente. Acaba de abortar. Y está bebiendo. Y está llorando por ello. Muy emotivo. Y hace así como... ¡Hark! Ya me da igual. Le voy a dar a la frasca. Y de aquí pasamos a... Drogon y Raegal sobrevolando un paisaje helado. Sobrevolando este paisaje helado. Aquí vemos estas imágenes que corresponden al rodaje de Islandia. Y es que ya os conté en su momento que en Islandia se habían hecho muchas tomas aéreas con drones. Bien, pues el resultado de esas tomas aéreas con drones es este, por ejemplo. Los dragones sobrevolando esta cortada en Islandia. Esta zona nevada. Una imagen muy bonita. Una imagen espectacular. ¿Y qué vamos a decir de esta imagen de Arya? Bueno, ya la hemos analizado porque nos habían dado esos cinco segunditos de propina. Y aquí está Arya asombrada viendo llegar a Drogon a Invernalia. Y aquí tenemos a Gusano Gris ahora mismo. Gusano Gris, se pone el casco, la seguridad es lo primero, preparado para la batalla. Pero lo que tenemos que tener en cuenta de esta imagen no es Gusano Gris como tal. Sino que las rodelas de los Inmaculados han sido modificadas. Atención, las rodelas, estos escudos redondos, tienen ahora mismo incorporado estos filos, estos bordes de vidriagón. Aquí y aquí. Ahí lo podéis ver. Filos de vidriagón. Es decir, no solo las puntas de las lanzas van a ser modificadas. Sino que los escudos también van a llevar vidriagón. De forma que si golpeas a un espectro con el escudo, puedes acabar con él. Así que esta imagen escondía este pequeño secreto. Y aquí tenemos a Jon en el bosque de los dioses, al lado del arciano. Recordad que a Ned Stark también le gustaba ponerse al lado del arciano para reflexionar. Bueno, pues él está reflexionando al igual que su padre. Está aquí, está pensando y posiblemente todos estos acontecimientos sean los que rodean a esa gran revelación sobre su origen. Porque, evidentemente, Jon se va a enterar enseguida de quién es a través de Sam y de Bran. Y aquí tenemos al perro. A Sandor, el perro, Clegane. Y está también en la batalla. Y está con esta cara. Así está como asustado. ¿Y qué nos ha dicho el actor que interpreta a Sandor Clegane, Rory McGann, en la revista Entertainment Weekly? Bueno, pues que esta temporada va a tener la oportunidad de saldar cuentas con su hermano. Y aquí tenemos a Sandor Clegane. ¿Y qué nos dijo el actor Rory McGann, que interpreta al perro en Entertainment Weekly? Bueno, pues nos confirma, nos requete contra, confirma que va a haber Clegane Bowl, porque dice que esta temporada va a tener la oportunidad de saldar cuentas con su hermano. Y eso es el Clegane Bowl. El perro en la montaña saldando cuentas. ¿Quién saldrá victorioso? Bueno, yo os digo otra cosa. Aparte, el perro va a tener la oportunidad de poder cerrar por fin uno de sus grandes traumas. ¿Cuál es el mayor trauma? ¿Cuál es el mayor miedo del perro? Pues el miedo al fuego. Y en este fotograma, precisamente, está aquí, al lado de una llama. El perro, para poder derrotar a su hermano, va a tener que vencer su miedo al fuego. Y en esta temporada no le van a faltar oportunidades, precisamente, para vencer ese miedo. Y echamos un poquito para atrás. Y aquí tenemos a Jaime Lannister. Al fondo, soldados norteños. Soldados Stark. Y aquí está diciendo que prometió defender a los vivos. Y que piensa cumplir esa promesa. Como veis, acaba de llegar a Invernalia. Todavía no le han dado esa armadura norteña. Posiblemente está desvelando que Cersei no piensa mandar tropas. Posiblemente acaban de recibirle. Y él tiene ese compromiso. De hecho, antes de irse a Desembarco del Rey, él también le dice esa frase a Cersei. Le dice que él está de parte de los vivos. Que no quiere que su futuro hijo, que ya habéis visto que no va a nacer, no quiere que su futuro hijo crezca en un mundo en el que sean los muertos los que dominen. Así que aquí tenéis a Jaime, que se ha puesto del lado de los vivos. Y aquí hay una imagen particular, porque vemos una mano que está empuñando un arco. Y hay muchísimas dudas, hay muchísimo debate en internet sobre quién está empuñando este arco. En realidad no lo sabemos. Hay quien dice que es Jon Nieve y Jon Snow. Hay quien dice que es Theon. Así que tenemos este misterio. Hay teorías para todos los gustos, ya os digo. No sé quién es la persona que está empuñando aquí un arco. Pero debe de ser algo importante si han decidido meter este fotograma justo en el trailer. Y hablando de Jon Nieve y Jon Snow, aquí lo tenemos corriendo. Y se dirige con unos soldados. Paremos la imagen a ver si la paro en el momento bueno. Aquí está. Se dirige con estos soldados hacia las puertas de Invernalia. No sé si tendrán que abrir las puertas. No sé si tendrán que bloquearlas. Pero el caso es que se están dirigiendo, corriendo, a estas puertas que parecen aquí bloqueadas. En otros análisis he visto que decían que esta era gente de la compañía dorada. Y que estaban atacando desde fuera. La respuesta es no. No son gente de la compañía dorada. Sino que estas armaduras corresponden a los caballeros del valle de Arryn. Así que tenemos esta gente aquí corriendo. Y ahora vamos a un batiburrillo de imágenes muy enigmáticas. Se supone que vamos a ver cascos de caballos. Cascos de caballos, cascos de caballos. Caballos blancos, caballo blanco, caballo negro. Caballo de la sabana, tú que estás viejo y cansado. Cascos de caballos. Pero hay quien dice que en medio de este batiburrillo de cascos podemos ver patitas de lobos. Yo desde luego, después de repasar las imágenes, no lo tengo nada claro. Yo sigo viendo aquí un casco de un caballo. Aunque alguien dice, no, esa es una forma muy rara para ser el casco de un caballo. Caballos, caballos, caballos. En esta versión aclarada del tráiler, muchos de vosotros estaréis pensando, vaya, pues ya no veo tan claras las patas de los lobos que todo el mundo decían que estaban. Por eso es bueno repasar esta versión. Porque ya sabéis, hay un rumor que dice que en medio de este batiburrillo de imágenes lo que estamos viendo es un montón de patas de lobo que corresponderían a la manada de lobos, ni más ni menos que de Nimeria. Y yo ya os he dicho mil veces que no creo que eso sea posible. Ya os he dicho también que haré un agachamiento público de orejas si me encuentro a Nimeria metida en esta gran batalla. Yo creo que sí que me voy a encontrar a fantasma, pero a Nimeria no. Así que amigos, yo no veo tan claras esas patitas de lobo. Esto me sigue pareciendo los cascos de un caballo. Repasemos un poquito más. Cascos de caballo, cascos de caballo. Esto sigue siendo el casco de un caballo. No lo sé, no lo sé. Hay quien dice que por aquí entre medias hay cosas que no son cascos de caballo. Dicen que por la forma de unas patas que se ven aquí en la parte de atrás, por ejemplo, esto. Pero evidentemente no está claro en absoluto. Esto lo dejo para que vosotros lo deduzcáis. Posiblemente muchos de vosotros me pongáis capturas de pantalla del trailer no procesado, del trailer no manipulado, en el que efectivamente hay un momento en el que sí que parece haber patitas de lobo. Pero yo aquí desde luego veo caballo blanco, caballo negro y poco más. Y tenemos ya ahora mismo a Drogon y a Raegal. Y tenemos a Jon y Daenerys. Y tenemos un montón de huesos. Evidentemente no son huesos humanos. Y es que los dragones posiblemente estén en un lugar un poquito más apartado de Invernalia. Porque ya vimos en Merin que si a Drogon le das la oportunidad y ve a un niño, por ejemplo, llega y pone al niño a la brasa y se lo come sin ningún reparo y sin ningún problema. Y aquí llega este momento en el que hay gente que dice que lo que estamos viendo es justo el momento previo en el que Jon va a montar a Raegal, que está aquí clavándole la mirada, y va a aprender a volar con Daenerys. Es decir, Daenerys se montaría, como no, en Drogon. Raegal estaría aquí. Jon se montaría en Raegal y harían prácticas de vuelo. Harían prácticas para que Jon aprendiera a manejar a Raegal. ¿Qué os parece? ¿Os parece una posibilidad real? Quizás sí, porque ya sabemos que esta temporada vamos a tener Danza de Dragones. Y aquí tenemos a Sansa diciendo algo entre dientes. Parece estar en las murallas de Invernalia, pero todavía es de día. Y aquí tenemos a Arya. Y está manejando con total destreza, como solo ella sabe hacer. Esta especie, no sé si es una lanza, si es una estaca. Ahora tenemos que parar la imagen a ver si en la punta de la lanza tiene algo de Vidriagón. Que parece ser que sí. Quizás aquí tengamos un fragmento de una de esas lanzas modificadas para los Inmaculados. Y está utilizando todas las habilidades que adquirió en el combate. No habíamos visto a Sansa utilizar un arma de estas características desde que se enfrentó a la niña abandonada. Pero aquí está luchando a brazo partido. ¡Harr! Y aquí tenemos a Daenerys pensando, reflexionando. Daenerys con los ojos cerraditos. Y tal vez esté pensando y está reflexionando sobre qué es lo que ha sucedido con Jon Nieve Jon Snow. Tal vez Daenerys ahora mismo está pensando. Vaya por Dios, Jon Nieve Jon Snow es el legítimo heredero al trono de hierro. Es Aegon Targaryen. Resulta que es mi sobrino. Y me he acostado con él. ¡Ay, Dios mío! A quien le cuente esto no me va a creer. Y aquí tenemos a Tyrion Lannister. Curiosamente este es el único plano de Tyrion que aparece en todo el tráiler. Tyrion está mirando hacia arriba. Ya sabéis que este plano es de los tres primeros episodios. Porque este tráiler solo contiene escenas de los tres primeros episodios. Y está mirando hacia arriba. Posiblemente esté viendo también a los dragones. Y va vestido como en esas otras imágenes promocionales. Con lo cual sabemos con certeza que estos planos corresponden a Invernalia. Y aquí lo tenéis. Tyrion, el personaje que tiene un futuro más desgarrador esta temporada. Y es el personaje sorpresa de la temporada. Y aquí está... ¡Harr! Llamarada de Drogon. Mucha gente al ver estas imágenes piensa... ¡Traidor! Drogon. ¡Traidor! Drogon. ¡Traidor! Drogon. ¿Veis por dónde van los tiros? Causa efecto. ¡Traidor! Drogon. Mucha gente piensa... Bien, nos ponen a Tyrion. Nos ponen la llamarada de Drogon. Esto quiere decir causa efecto. Tyrion traiciona, es ejecutado, muere por fuego de dragón. Bueno, parece algo lógico para pensar. Pero, yo os digo... Estas cosas no nos las van a desvelar así como así en el tráiler. De hecho, esta sorpresa, que sería posiblemente la mayor sorpresa de la última temporada de Juego de Tronos, no nos la van a soltar y no nos la van a contar en el primer tráiler que haya. Ni mucho menos. Así que, sí, Tyrion traiciona, Tyrion tiene que morir ejecutado. Pero, ya os he dicho que yo creo que quien tiene que ejecutar a Tyrion es Jon Nieve y Jon Snow. Y le tiene que cortar la cabeza. Eso sería lo más lógico. Veamos cómo sigue el asunto. Aquí están los Inmaculados, formados para la batalla. Y aquí tenemos estas máquinas de guerra. Aquí tenemos estas catapultas que están situadas para defender Invernalia. Y ya habéis visto en otros vídeos que son catapultas que funcionan de verdad. No es solo atrezo. Y una catapulta como esta estaba también en Magueragmorne Quarry. Un trebuquete. No es una catapulta como tal, sino un trebuquete. Y aquí tenemos a Podrick Payne y a Brienne de Tart. Podrick Payne, candidato a morir en esta batalla. Su destino parece sellado. No parece que Podrick vaya a salir vivo de Invernalia. Aquí tenemos a Brienne de Tart, que sí que va a sobrevivir. Y aquí atrás a los Caballeros del Valle. Aquí lo veis clarísimamente. Un escudo con el emblema de los Arryn. Puntas de lanza modificadas con vidriagón. Y yo no lo veo con claridad. Pero hay mucha gente que aquí, en estos pechos de estas armaduras. Digamos, en esta parte protectora, en esta coraza. Dicen que vamos a ver el emblema mezclado de los Stark y de los Targaryen. Y que posiblemente, una de las cosas que estaría forjando a Gendry. Y precisamente son estas armaduras modificadas con este emblema de los Targaryen y de los Stark. Ya os digo, yo aquí no lo veo con total claridad. Y aunque avance el plano, no lo acabo de ver bien. Pero dicen que esto, quizás, es este emblema modificado. Porque lo que evidentemente no es, es el emblema de los Arryn. No lo sé, no lo sé. Ya os digo, lo he leído por todas partes. Pero yo no lo acabo de ver bien. Y aquí tenemos a Sergiora Mormont, Lord Friendzone. Y luego hay gente que queriendo ver lo que hay o lo que no hay, quiere ver en este bulto blanco que hay aquí. ¡Harr! ¡A fantasma! Hay gente que dice, sí, fantasma, sí sale en el tráiler. Y sería este bulto blanco. Y echemos para atrás porque a lo mejor no les falta razón. Despacito, despacito. Mira, mira, mira. A ver ahora, atentos ahí. ¿Será fantasma este bulto blanco? Sí, parece que sí. Porque parece que se mueve un poquito con sus orejitas. Ahí estaría. Pues bueno. Un detalle curioso. Este bulto blanco podría ser fantasma. Y sigamos, sigamos. Y estamos a punto de llegar al final. Y aquí vemos un caballo muerto. Cabalgado por un caminante blanco. Vemos invernal y al fondo. Y con esto se acaba el tráiler. Aquí lo tenéis. Juego de Tronos. La temporada final. 14 de abril. Y este es el análisis. Como veis ha quedado larguito, larguito. Creo que he comentado prácticamente todos los detalles. Aunque siempre se puede escapar alguno. Pero bueno, creo que es un análisis sumamente detallado. Creo que os he contado todo lo que debéis saber. Y creo que tendremos una excelente temporada por delante. Creo que tendremos una temporada que no nos va a defraudar en absoluto. Creo que solo con este poquito que nos han enseñado. Tenemos escenas espectaculares. Creo que vamos a tener batallas aéreas con dragones. Y creo que vamos a tener la batalla más épica rodada jamás. Así que atentos. Vamos a esperar que más cosas surgen hasta el 14 de abril. Sobre todo, muchísimas gracias por la paciencia. Ya os lo he puesto en las redes sociales. En Twitter y en Instagram. Que esta semana era imposible. He trabajado hasta las 11 de la noche. Hasta este jueves. Esta es la tarde que tengo libre. He dedicado la tarde a grabar. A editar. A marcar cositas. Bueno, espero que haya valido la pena la espera. Espero que haya valido la pena vuestro esfuerzo. Vuestra paciencia. Y muchas gracias como siempre por acompañarme. Y ya lo sabéis. Si os ha gustado dadle a like. Si conocéis a alguien a quien le pueda gustar este vídeo. Hacedme el favor de compartirlo. Porque compartir es vivir. Si quieres camisetitas friki. Camisetitas chulas. No tienes más que visitar mi tienda en latostadora.com Barra frikidoctor. Y conseguir una. Y si ya eres miembro de mi canal. Si ya te has hecho miembro. Vamos. Eres la repanocha. Eres de lo que no hay. Y te debo una reverencia. Y este es vuestro momento. El momento de los más fieles. El momento de los que os quedáis hasta el final. El momento de ese 20% que ve los vídeos enteros. El momento del núcleo duro. El momento de aquellos que hacen avanzar a este canal. ¿Y qué tengo para los más fieles? Pues para los más fieles tengo declaraciones. Sí amigos. Tengo declaraciones. ¿Por qué? Porque Vladimir Furdik, el actor que interpreta al Rey de la Noche, acaba de declarar en una entrevista que su personaje, que el Rey de la Noche, tiene un objetivo. Tiene un personaje al que tiene que matar sí o sí. Y ese objetivo lo iremos descubriendo durante toda la temporada. Pero no solo ha dicho eso. No, no, no. Ha dicho que el Rey de la Noche tiene otra imagen similar a la que tuvo ya con John Nieve y John Snow en casa austera. Esa imagen en la que miraba a John fijamente, levantaba los brazos y hacía que se levantaran los espectros. Una cosa similar, pero todavía más espectacular. Así que agarrados a la silla, os quedáis con el culo torcido al ver estas cosas. Y claro, empiezan los dilemas, empiezan las dudas. ¿Quién será ese personaje al que tiene que matar sí o sí el Rey de la Noche? Bueno, es evidente. Hay dos candidatos. El primer candidato, John Nieve y John Snow, acabamos de hablar de él, parece el candidato más evidente. Y luego está ese otro candidato, que se llama Bran Stark, el Cuervo de Tres Ojos. Que ahora mismo lleva la marca del Rey de la Noche en su antebrazo y que tiene una conexión especial con él. Y, por otro lado, un personaje que puede espiar al Rey de la Noche, que puede conocer sus intenciones y que a través de esa información puede desbaratar sus planes. Por tanto, la obsesión del Rey de la Noche será precisamente destruir a Bran Stark para que a través de sus poderes y visiones no logre descubrir cuál es la clave de la derrota del Rey de la Noche, para que no consiga averiguar cómo derrotar al Rey de la Noche, que es tan poderoso. Bueno, ahí ha dejado esas declaraciones. Me sorprende que no haya caído en esa política anti-spoilers de HBO. Me sorprende que haya dicho eso con tal claridad. Pero bueno, poco a poco lo iremos descubriendo, ¿verdad? Y luego tenemos a Pilau Asbaek, que en Entertainment Weekly dijo que sí, que él estaba del lado de Cersei, pero que a la vez iba a chantajear a Cersei y que su intención oculta es ser él quien se sentara en el Trono de los Siete Reinos. Posiblemente casándose con Cersei, acabar siendo él el Rey de los Siete Reinos. Y eso nos lleva a esa escena en el Salón del Trono en la que vemos al mismísimo Euron con Harry Strickland delante de Cersei. Así que ahí lo tenemos, Euron como manipulador. ¿Será que Euron le dice a Cersei que si no accede a ser su marido, si no accede a acostarse con él, se lleva de vuelta a la compañía dorada de esos? ¿Tiene Euron alguna carta escondida, alguna carta oculta que haga posible que sea capaz de manipular a Cersei de alguna manera? Bueno, a mí me parece muy complicado manipular a Cersei. ¿Pero qué va a suceder con Euron? Porque de la trama Greyjoy sabemos más bien poco. Sí que sabemos, ya os lo he dicho varias veces, que Yara Greyjoy sobrevive. Pero también os he dicho que en el juicio de Tyrion no está, sin embargo, Thion Greyjoy. Así que Thion, después de rescatar a Yara, tal vez sea una de esas víctimas que encontraremos en esta temporada. Y su arco como personaje acabe teniendo una especie de redención absoluta. Acaba apoyando a los Stark, acaba rescatando a su hermana y acaba pagando con su vida todas las tropelías que hizo en su momento. Aunque ya tuvo un purgatorio bastante largo cuando era el hediondo de Ramsay Bolton. Así que amigos, aquí están estas nuevas declaraciones, que sí que en cierta forma son spoilers. Chantaje de Euron a Cersei. Y el Rey de la Noche tiene un objetivo, un personaje al que persigue y al que quiere matar a toda costa. Y una imagen épica, una imagen mítica, similar a la que ya vimos en Casa Austera, en ese cara a cara con John Nieve. Y posteriormente, resurrección de muchos muertos. Así que aquí tenéis este par de pinceladas más, este par de datos más sobre la octava temporada de Juego de Tronos. Y ya sabéis, en cuanto me entere de más cosas, vosotros, los más fieles, vais a ser los primeros en saberlo. Un fuerte abrazo.